Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Tú sabes que en este mundo, si tu cariño no es de vivir Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así No, yo no voy a aguantarte Si tú no regresas, me voy a morir Y seguimos navegando, mi primo Una mañana al despertar Y si abrazarte ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone Y es mejor así Que continuar en mi morada Esta mañana te perdí Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie A ver la vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Rusos blancos El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y hoy mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el maniquí El que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre El amor de cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Que las consentidas para ustedes ¡Se la ganamos! ¡No la abeja reina! ¡Vamos que el frío! Una muerte a vos, un comenado Me llevé de la mano No dormí fabricando la miel Me quedé aliviar Me quedé aliviar Me quedé aliviar Con el palo más fino del mundo Con el palo más fino del mundo Con el palo más fino del mundo Con el palo y tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilabas Y te sentí Abeja reina que ambicionaba Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Y yo sabía Abeja reina vendía su vida Abeja reina con tal de darrete Abeja reina lo que quería Y donde estarás amor Que te darán de cena Y te comijarán Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te comijarán? Que te darán de cena ¿Quién te comijarán? Abeja reina Yo sé que no me quieres ya Ya resulte muy poco Ya resulte muy poco Y no llenas de tu vanidad Yo sé que me vas a dejar Y sin decirme nada Y sin decirme nada Cuando despiertes ya no estarás Yo sé que no voy a llorar Y no me pasa nada Y no me pasa nada Si tú te quedas O tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra te de olvidar Son las cosas que la vida No viene enseñando a manejar Hay problema, no hay herida Quizás un recuento que comentar Son las cosas que la vida No viene enseñando a manejar Hay problema, no hay herida Quizás un recuento que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar De las clases cajas para usted que te va ¡Ey! Sí, 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 sí Éxito amaraístico, aprecio con cariño Le ci dressó a Malini, con aprecio con cariño Le ci dressó a Malini, con aprecio con cariño Dicígame que habías fallecido Yo como era su amigo, yo soy verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, yo soy verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Hay que recorrer al alma de ese que ha fallecido Se lo lleve con él, allá en su santo reino Hay que recorrer al alma de ese que ha fallecido Se lo lleve con él, allá en su santo reino Hay que recorrer al estilo del barco musical, mi primo